Bueno, señores, de último minuto, y no es el periódico, siete años dictan de prisión para Elizabeth Silverio, ¿eh? Así es. Y ahora, Renato, te vaya a visitar Elizabeth. No me alegro, pero... El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó los siete años de prisión penal contra Elizabeth Silverio, acusada de usurpar funciones en la medicina. El Ministerio Público había pedido diez años como condena el pago de 50 salarios mínimos y de las costas penales en este proceso y que se ordene la destrucción de los títulos falsos, del sello y de la instrumentaria que se utilizó para cometer los delitos. ¡Renato! Renato, señores, ahí está Elizabeth Silverio. No nos alegramos del mal de nadie, pero esta mujer, bueno, está joven porque ella no es tampoco tan mayor de edad. Lamentablemente, eso se veía venir porque ella estaba muy chile y luego de que Nuria la desmanteló, incluso salió en una entrevista diciendo que ella le agradecía a Nuria Piera por hacerla famosa. O sea, ella estaba sacando provecho a eso. En su Instagram lo que se dedicaba era hacer memes, a cómo a burlarse así de la sociedad, de todo. Y en esta ocasión entonces le bajaron el martillo, siete años, se ha cumplido el Najayo. Y esto es un ejemplo a la sociedad de que si usted hace algo malo, usted tiene que apagarlo. Ella estaba muy chile, adelgazó, ¿me entiendes? No, porque ella decía que en el tiempo de lo de Nuria, ella decía que ya estaba en el proceso de bariátrica. Sí, entonces, ella lo que, media turla, haciendo entrevistas, presentaciones, ella estaba, ya tú sabes, picando con eso. Entonces, no respetó como ese proceso, como la dignidad de la gente, de esa gente, ¿me entiendes? Usted engañó mucha gente, dije que usted era de que neurocientífica, que el sistema adámico. Una cosa tan delicada. ¿Me entiendes? Y son gente que tienen una, era lo que hablábamos, la otra vez, son gente que tienen una labia, lo que ella y mantequilla, y el haitianito que sale en Capricornio, con debatiendo conmigo, son esas son gente que ya tú sabes, son, te compran y te venden por ahí, porque tienen una labia tipo Leonel Fernández, demasiado labioso, y tienen, porque lo de ellos es que tienen muchas palabras para abundarte en el tema, ¿me entiendes? Te dicen el mismo, te dicen una cosa con diferentes palabras que tienen el mismo significado, no sé si tú te acuerdas, o sea, abundan mucho. De esa gente que te hipnotizan de esto. Si no, porque viene que el final, el sistema adámico, y al final nadie entiende. Ella puede hacer lo que ella quiera, porque ella te va tanta cosa que te convence. Si no, esa es su santísimo. Pero tú tienes razón en este punto, porque concha alemana, te descubrieron todo, literalmente como son los títulos tuyos, con todo lo que está en mayúscula, lo más mínimo, también significante detalle para nosotros, pero bastante beneficioso para el caso de Nuria, y tú venirme a mí, entonces, a querer justificar, que eso es lo que daba aquí, como que es mala, pero que ya no hay, de qué manera tú justificarme a mí, es más fácil que tú digas, cometí un error, no lo pensé, me dejé ya por el dinero, por la ambición, no, que tú venirme a justificar, no, porque a Nuria me creas un año, pero qué daño le hiciste tú durante ese periodo de tiempo, o años que estuviera ahí, a personas, a niños, en este caso, que gente invirtiendo su cuarto, porque eso aquí, cosas así con niños especiales, tratamientos así, son un dineral, la consulta que ni siquiera te hacen algo de que wow, que a veces me van hablando cuando te pasa con los doctores, es un dineral, para entonces tú venirme a justificar ese dineral, no, porque lo que pasa es que no tengo el título, pero yo me siento, no es que yo me siento, manita, es que tú no estás preparada para eso, yo me siento cantante, oye, me canta, para que tú veas, no, no quieras tú escucharlo, oye, me canta, me doy a entender, entonces, eso es, tenía el país de relajo, y ella no es la única, quién sabe cuánta gente no hay aquí en este país, ¿cómo se dice?, ejerciendo ilegalmente, y engañando a muchísima gente, y si no es por los pantalones que tiene Nuria, y que busca, y escudriña, hasta lo más mínimo, por no enteramos esa locatura trabajando todavía, y el caso que se sumó a ver, que fue con el hijo de León de Osorio, estuviera ahí ahí perdiendo cuartos, creyendo que está ayudando al niño en su sistema, ¿cómo se llama?, como tris, y lo que estaba haciendo era un daño, completamente un retroceso, en ese ámbito, que son niños que hay que estar pendiente, a ellos 4x4, pero también la gente está bueno, porque la gente tiene como que investiga un chismar, también a qué tipo de lugares tú lo vas a llevar a tus hijos, o de lo que sea, yo investigo hasta si voy a comprar ropa por internet, si de verdad te llegan los pedidos, hay que tener mucho, mucho cuidado, pero yo vi un caso de Nuria, encontré un hombre que tenía una clínica odontológica, pero yo quisiera que tuviera esa clínica odontológica, eso era como una casa, perdón, por la gente que vive en viviendas humildes, pero como acabándose, y una silla plástica, y el pupitre, y la cosa, y él dice que recibiendo consultas, haciendo braces, y oye, poniendo braces, y la gente iba a pagar esa cuarta, lo brace, y dice que en cuánto lo ponen, yo lo pongo barato, entre mil pesos, la gente dice que no me enero, por entre mil pesos, y me lo ponen en 20, en 37, o en 30, que son cosas caras, 30, 40, 50, y aquí me lo ponen en 3, pero clandestino, y la gente se comió eso, cuento, yo concha, a veces también la necesidad de la gente, y el falta de información, pero señores, tengan mucho cuidado, que hay gente que se está lucrando de eso, también de los doctores, que ustedes ven, no solo doctores, muchísimos funcionarios, y gente que tienen puestos, que ustedes ven, y que tienen título y cosas, a veces no están registrados todavía, y están haciendo cosas, que para usted, le están robando su cuarto, al ojo público, y hay que tener mucho cuidado, si Nuria, Nuria ha dejado eso, Nuria debería de seguir investigando, yo me pasaba los sábados viendo esto, con Odimayo, no sé que pasó, no, el informe de Alicia, el informe de Alicia, lo de Nuria es como, investigación, pero distinta de Nuria, que ella ha dejado, porque también hubo un, yo estaba en el, yo estaba en el, yo estaba en el sábado, yo borré en Netflix por ella, pero que no, no ha habido algo, así de que para caer a otra gente, como, caer cayendo la otra gente, lo último fue la venezolana, la que hacía operaciones, es de otra, que la gente como que yo no sé que, dejarse de que a cuchilla, el equipo, mira, yo me quería, lo último fue, leía, la gente como que,